Secretario de Hacienda de la provincia, Gerardo Torrena, quien ya lo tenemos en línea por temas que tienen que ver con la paritaria, pero fundamentalmente también con algunos reclamos que hay. Últimamente, docentes, autoconvocados que aparecieron, un grupo minúsculo, cortaron calles. Queremos saber qué es lo que está pasando y queremos ir a la fuente, por supuesto. Gerardo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Mauricio. Y buen día, Mauricio. ¿Cómo están? Bien, muy bien. En contacto con ustedes. No, un placer. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, el reclamo de algunos docentes que dicen que no estaban recibiendo algunos pagos que habían acordado. Han subido a las redes sus recibos de sueldo, el número de depósito, diciendo que han cobrado menos. ¿Es así, Gerardo? Bueno, nosotros hemos recibido algunas quejas de algunos docentes a través de los gremios y se ha analizado caso por caso y hasta ahora no hemos detectado ninguna irregularidad. Siempre han sido cuestiones que han tenido que ver con o que el docente ha tenido un préstamo o que el docente a lo mejor por alguna X razón tenía un descuento particular. Pero, digo, todos los ítems y todo lo que corresponde a la grilla salarial del docente se están liquidando en tiempo y forma. Por ahí lo que es FONID y conectividad, que son recursos que vienen de Nación, se han liquidado a lo mejor un poco más tarde de lo debido. Eso puede ser que lo que no esté depositado sea eso, conectividad. Sí, 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 efectivamente puede ser eso. Pero bueno, repito, son recursos nacionales que justamente fue motivo de discusión dentro de la mesa paritaria de la reunión pasada y la ministra de Educación quedó comprometida en realizar los pagos con mayor agilidad, más allá que los recursos después los recuperemos de Nación cuando lleguen. Entonces, de esa manera, bueno, no perjudicamos en cuanto a los tiempos a los docentes. Pero creo que se debe a esas cuestiones particulares nada más. Gerardo, ¿qué puede pasar mañana? Bueno, nosotros vamos a ir esperando, obviamente, la respuesta del sector docente. Esperamos que sea aceptada la propuesta que hemos elevado. Ellos se comprometieron a bajarla a sus respectivas bases. Recuérdenos, por favor, en qué consiste, para la gente que está escuchando, en qué consiste la propuesta que le hicieron ustedes. Bueno, la propuesta era, en primer lugar, mantener, si bien ya habíamos definido valores para lo que son las asignaciones S66 y A56, que son el A56, es un código que representa el Estado docente, y el E66 es un adicional que se cobra de acuerdo a una escala de antigüedad, va cambiando el valor desde 12.000 a 24.000. Nosotros habíamos ya aumentado justamente a esos valores en la reunión anterior, pero con la particularidad de que en esta propuesta que hemos elevado, lo hemos propuesto, que en los futuros aumentos que vayan dándose al valor índice, bueno, también se vaya aplicando sobre estos valores, y no que se conviertan en sumas fijas que queden estancadas. Eso en primer lugar. Después, nos hemos comprometido a estudiar un pedido de ellos, que era generar un ítem nuevo, que sería un complemento áulico, nosotros le llamábamos Tarea Complementaria Pedagógica Administrativa, que es cuando el docente en realidad corrige o se lleva tarea a su casa para planificar, para poder, bueno, seguir trabajando fuera de lo que es el horario de clase. Entonces, nos hemos comprometido obviamente a estudiar el universo de docentes que quedaría comprendido y analizar si es posible esto o no, que esto se daría, calculó que en un futuro y no desde ya. Después, por otro lado, establecer un mínimo de 200.000 para aquellos docentes de menores ingresos que no llegan a cubrir estos valores en su neto de bolsillo. Después, acercar lo que es el tramo del 10% de incremento previsto para septiembre, traerlo al mes de agosto. Si bien los docentes pedían que se trajera al mes de julio, financieramente para la provincia era inviable que se produjera esto. Entonces, bueno, la idea era traerlo al mes de agosto. Y bueno, básicamente esto sería la propuesta. Y bueno, siempre teniendo en cuenta que la cláusula de actualización sigue vigente, que no se ha disparado, que hoy por hoy estamos 10 puntos por encima de la inflación con la liquidación de julio. Recordemos que ya se ha liquidado con un aumento del 61,1% y la inflación acumulada al mes de junio está en el 57, es decir, que estamos 10 puntos por encima. Y si a esto le consideramos que el sector docente acepte esta propuesta de traer a agosto el 10% de septiembre, ya en agosto estaríamos liquidando con el 71,1% de incremento. Y la inflación no va a llegar a más del 60 seguro, por lo que vamos a seguir 11, 12 puntos arriba de la inflación. Y después, si la inflación se acerca en menos de 5 puntos a lo que es el acuerdo salarial, inmediatamente se dispara lo que es cláusula de actualización y se empieza a aplicar de ahí en adelante lo que vaya dando el IPC intermensual, es decir, sobre la variación del mes anterior y se aplica sobre el sueldo del mes anterior. Creo que es una oferta totalmente superadora, pero bueno, repito, lo van a definir en sus respectivos plenarios, en sus respectivas reuniones con sus afiliados y el día de mañana seguramente nos traerán una respuesta. ¿Mañana a las 10 de la mañana nuevamente a la convocatoria? Mañana a las 9 de la mañana. El día viernes a las 9 de la mañana en la convocatoria. Hay diálogo con los sectores sindicales. ¿Siente usted que hay operaciones por afuera en sectores que tratan de promover a los docentes por afuera de los sindicatos como ocurrió en veces anteriores o esto no lo palpitan ustedes? A ver, siempre hay algún intento de ese tipo. Yo entiendo que en su mayoría los docentes están confiando en lo que son las entidades gremiales. Hay dos entidades que han cambiado de conducción. Entiendo que están en su primer paritario, en su primer revisión paritaria, por lo que obviamente hay que darles tiempo, hay que darles el tiempo necesario para que obviamente actúen y creo que lo están haciendo de esa manera en beneficio justamente de sus afiliados. Siempre, repito, tiene que ser lo normal o la discusión se tiene que dar dentro o bajo lo que son las vías institucionales, respetando justamente las instituciones en este caso que representan al sector, los gremios docentes. Pero bueno, siempre tenemos estos intentos que tratan de alguna manera desestabilizar por fuera, pero creo que en su mayoría los docentes están confiando hoy por hoy en las entidades gremiales. Gerardo, muchas gracias. Espero que tengas un gran día y vamos a estar atentos a lo que pase mañana. Bueno, cómo no. Muchas gracias. Igualmente que tengan una excelente jornada. Muchas gracias. Gracias.